Sí, buenas noches familia, estamos hoy en Old Town, mirando, esto está encendido, está full, mirando los carros exóticos, y los carros que están, ¿verdad?, viejitos, preparados, mira que lindo, mira que chulería, maría, mira, que nítido, yo tenía un carro de esos cuando yo estaba en high school, bueno, yo no mi novia, pero yo me pasaba guiándolo, así que estamos mirando los carros exóticos aquí, más tarde vamos a ver el desfile, cuando estén desfilando todos los carros, si tú tienes carros así como estos, tráelos para Old Town, todos los sábados, por la noche, hacen este tipo de eventos, mira un pinto, mira que lo que era, mira que nítido un pinto, ajá, pensa aquí, puedes venir, y más tarde van todos estos carros que los van a desfilar, este, wow que nítido, fíjate, voy a haber venido más temprano, miren el camino, que lo que era, yo tenía uno de esos, cuando yo estaba en el Army, mira, muchos carros lindos, muchos carros exóticos, carros preparados, arreglados, mira que nítido, para los que nos gusta el fiebre, pues ya tú sabes, esto es gratis estacionarte, bueno, hoy llegué tarde, y no encontré parking de los que son gratis, eso tú vas a pagar 10 dólares, sí, chacho, tú vas a pagar 10 dólares, pero vale la pena, sí, ven temprano, temprano es a las 6 de la tarde, ok, para que no tengas que pagar el parking, oh wow, mira que muchos tienen, los carritos exóticos estos, mira que buceado, vaya, mira, hot rods, ajá, qué nítido, pero vamos a ir para que cae más luz acá, que se van a ver mejor, al cruzar la calle, mira como está eso encendido ahí, chacho, está full, allá puedes ver Fun Spot, que vengo el día 15 para acá, para Fun Spot, con un grupito que vienen de Puerto Rico, este, voy a hacer, el guía turístico ese día, y venimos para Fun Spot, mira que buceado, mira que cura, ahí, si te montas una sola vez, vale 10 pesos, si por 50 pesos te montas todo el día, ahí por 99 tienes el pase anual, o sea, aquí puedes ver los otros carros, todos estos carros los van a desfilar más tarde, o sea, te voy a enseñar esto ahorita, mira un corollita, no, esto es un corollita, ¿qué es esto? no, ¿qué es esto? ajá, mira que lo quebran, un corollita, este es el tercero, yo creo, y este, corollita, mira, yo tenía corollita, por mucho tiempo, mira otro más, qué nítido, si estás buscando algo, ese es un B210, mira, aquí hay un montón de boricuas, si eres boricuas, ya tú sabes, aquí te vas a sentir como en tu casa, mira qué nítido, mira, ese es un B210, ¿verdad? o no es así, bueno, espero que, espero que no esté incorrecto, yo, mi pana García tenía un Memji de estos chiquitos cuando yo estaba en el Army, mira este, de 1930, un malo E, de Bayamón, ¿viste? yo soy de Bayamón de Atoteja, qué nítido, mira, qué bufiado, mira, un Volki, yo me acuerdo, yo tenía uno igualito que ese, cuando estaba en high school, en el 1979, que no prendía, teníamos que prenderlo, empujado todos los días, mi hermano Jerry y yo, ay, para los que juegan en juego, sí, mira qué nítido el Volki, qué chulo, sí, chacho, yo tengo uno blanco también, y tenía uno colorado, digo, no estaba tan lindo como este, pero, he tenido muchos carros en mi vida, tengo 60 años, he tenido muchos carros, va, que muchos boricuos hay aquí, mira esta guaguita, está nítida, mira qué chulería, mira, ese es el crown, yo creo, mira qué nítido, esto a mí me encanta, hace tiempo, otro más, zip, míralo ahí, ajá, para los que juegan zip, si no sabes lo que es zip, pues te lo estás perdiendo, es lo que yo jugaba con mis hijos, cuando eran chiquitos, cada vez que veíamos un Volki de esto, deseamos zip, y competíamos a ver cuántos podíamos ver al día, qué nítido, mira, qué chulería, qué es esto, convertible, mira qué chulo, wow, esto es gratis, partying gratis se llega temprano, porque los partying gratis se llenan rápido, mira qué chulería, ajá, un Plymouth Savoy, wow, qué chulería, tienen música, oye, que muchos convertibles hay aquí hoy, mira, un Jeep, como los que yo guiaba en el Army, jajaja, I should drive one of these in the Army, mira, qué nítido, ya, yo guiaba uno de esos cuando estaba en el ejército, ajá, mira las corbetas, esto está nítido, encendido, te lo recomiendo, arranca para acá, esto es todos los sábados, mira para allá, wow, se acabó la pandemia, no veo a nadie con máscara, jajaja, mira, y algunos se están vendiendo, como este, yo quiero un convertible, eso es algo que quiero comprarme, antes que me muera, yo he tenido ya tres convertibles, pero comprarme otro más, mira, qué nítido, muchas corbetas, ese es un Monte Carlo, si no me equivoco, no, eso es un Cal Camino, en el camino, qué nítido, ajá, qué chulería, mira, un Marocchi, bueno, parece un Marocchi, no sé, pero veo que hay muchos convertibles aquí hoy, ajá, uuuh, ajá, guapa, mira cómo está esto, trae tu silla, para que vengas aquí, tranquilito, tienes la orquesta, uuuuh, a mi a le encantan tus rojas, mira que chulería mira hermosa volvete de mí aunque esto quito a la web con un montón de un montón hasta que yo lo haga mejor que yo yo pero viste esto todos los sábados por la noche esto está encendido aquí no te lo pierdas arranca para acá parking gratis se llega temprano admisión gratis solo vas a pagar lo que consumas y ya me invito vamos a ver el desfile empieza a las ocho y media muchos sitios para comer muchos sitios para hacer shopping te lo recomiendo yo trabajé aquí por un montón de años vendiendo tickets en el kiosco de los tickets tienen la machina está acá al lado ya tú sabes vamos a meternos por aquí porque aquí se acabó el show ajá viste muchos carritos puedes traer tu carro los registras si tienes un carro exótico pues ya tú sabes aquí me meto en cuanto me tardé me da menos de 10 minutos caminar todo eso ajá pero tienes el coso este que te disparan para arriba ambiente familiar ve que veo muchos niños muchas parejitas estoy loco por traerme girasola aquí cuando llegue ahora el mes que viene mamita te voy a traer la pasión que tú crees esto es juego aquí una de mis tiendas favoritas esta que esta aquí groovy la tienda de los hippies old town que tú crees ajá vamos a ver esto aquí chill out viste estamos aquí en old town enjoy groovy en la compra uno el segundo 50% de descuento yo me subí en ese columpia una vez y compré el vídeo y se me quedó en una silla bro y no me montó más pero me montó una vez con mi pana jerry ferguson saludo jerry f04 mira esto ve esto encendido esto está estos todos los sábados por la noche porque vienen la gente para los desfiles de los carros que vaya mime en menos de una hora creo que es media hora solar tiene que ser como las ocho a las una media corre los carros y voy a grabarlo todo completito el surf shop ya tú sabes te lo recomiendo esto es una cura yo trabajé aquí por años vendiendo tickets y los sábados por la noche me buscaba un billete con toda esta gente mandándolos para los tours mira este este no estaba aquí cuando yo estaba pero este hace lo que yo hacía esa tienda lleva ahí se supone que mi amigo Elías se apareciera por aquí no lo veo pero viste que esto muchos niños bien familiar el helado ahí es bien bueno te lo recomiendo y para que sepas montar un kiosquito de estos aquí es un palo ok y no sé si hay disponibilidad ahora pero y esta es la casa embrujada mira esto ajá mira que cubra la casa embrujada ajá 18 dólares vale meterte aquí adentro para que te asusten ajá mira la que 18 dólares ajá mira que loquera ajá 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 ¡Hey! ¡Pure it! ¡Let's go! ¡Ajá! ¡Woo! ¿Verdad cómo usted está incendido aquí? ¡Hey! ¡Biri, biribambam! ¡Woo! ¡Woo! Yo cuando yo bebía Aquí me la pasaba metido, pero ahora yo no bebo Así que ya no entro más Lo veo desde afuera Ya me quité Mira esto te pagan 200 pesos Si te queda aquí en Davai por dos minutos So hey, for two minutes And you get 200 bucks Yeah, yeah, two minutes you get 200 dollars Or you go for 100 seconds So you get 50 dollars You choose one or the other 100 seconds, so you're short 20 seconds And you get 50 bucks Well, say hi to Facebook, YouTube Hi Facebook, hi YouTube Vaya Mira aquí están haciendo algo nuevo Esa es la entrada de Oh, de FUNSBAR Que vaya es que voy el día 15 Me voy a meter, voy a estar de guía turístico Mira aquí Había en tienden las cejales Me están haciendo algo nuevo Mira, estos kiosquitos Esto es un palo, brother Esto, mira toda la gente que hay aquí Esto es un palo Esto aquí, sí Hay que montar un kiosquito de esto Y yo trabajé en este kiosquito que está aquí Por un fracatán de año Vendiendo tickets Busqueando tours Para Westgate Resorts Aquí me meto Si estás buscando tickets de descuento Míralos aquí Mira que chulería O te dan 100 pesos cash Ya tú sabes Yo trabajé ahí Y yo sé que es legítimo Y es retro ¿Ok? Mira, estos kiosquitos Eso es un palo Ah, no, mira Ahí mismito Mira cómo está esto aquí Está encendido Obviamente en el día Pues no Esto está vacío de día Pero por las noches Especialmente los fines de semana Chacho Que mucho dinero yo gasté allí Ajá Era este Vendiendo cerveza Quiero ir a Coca-Cola Buscándose un billete Ya tú sabes Te voy a enseñar mi tienda favorita Pero déjame cruzar aquí Que me están dando break Para cruzar Ajá Mira, aquí tiene el show de magia Mi hermano Alex Que es mago Ha comprado muchas cosas Y me dice que el sitio está bien cool Si estás buscando Alquilar un kiosco aquí Déjame decirte ¿Dónde vas a ir? Vas a ir Allá arriba Ahí es que está Encima de H&W Ahí está la oficina Si quieres alquilar un kiosquito Una tiendita Cualquier cosa Ahí es que tienes que ir No te duermas Aquí hay oportunidad Para el que mete mano Mira, esta gente Siempre están buscándose un billete No sé por qué Hoy están cejados Hoy se supone Que estuvieran abiertos Parece que no quisieron Trabajar hoy Mira, una de mis tiendas favoritas Es esta tienda que está aquí Mírala aquí Claro que sí Se llama Black Market Minerals Aquí voy a traer a mi girasol A ver qué compramos Para decorar la casa Cuando la compremos Mira Aquí venden un montón de cosas Que si piedritas Que si esto Mira que chulería Diferentes cosas Los cosas estos Windchimes Que si las piedras Que si los imanes Ya tú sabes A mí me encanta esta tienda Mira girasol Que tú crees No quiero creer Esas cosas siempre me han gustado Mira Mira los windchimes Ajá Esas lamparitas Siempre me han gustado También Ah wow Tienen una bien grande Mira Jompearon la conga Mira Esa de esto Me ha gustado Siempre me ha gustado Mira Eso es sólido ¿Verdad? Mira para allá Ajá ¿Qué tú crees? Mira Para poner cositas Y adornos Y qué sé yo Las mujeres tienen imaginación Para eso Nosotros los hombres no Aquí están todos los Budas Jajaja Ve todas estas cositas Para el que sabe decorar Pues Esto es una cura Mira Los hipopótamos Estos aquí Vaya Mira Mira esto Ajá Viste Tienen las Las máscaras estas africanas Que es lo que verán Jajaja Ve Esto siempre me han gustado Estos cosas Así que de nuevo Estoy Dándote el tour Para que vengas Para que vengas para Old Town Esto es una cura Esto yo lo usaría De pecera ¿Verdad? Con el par de pescaditos Mira Con uno de estos Aquí y otro acá Claro que sí Y ahora vamos a ir Y ahora vamos a ir a la tienda Favorita mía Porque venden el dulce Que es el único Que los venden A ver si todavía están ahí Mira Ves ese kiosco que está ahí Que está vacío Ese kiosco Siempre lo está alquilando Y nadie ha pagado Eso si estás buscando Ahora viene el verano Ahora viene Semana Santa Ah no Está abierto A ver si está abierto No hay nadie ahí No Mira A ver Ese kiosquito Hay que preguntar Cuánto vale Alquilar ese kiosquito Claro que sí Ajá Seguimos por aquí Mi sitio favorito Para comer aquí Es Tony's Antojito Yes Pero Me lo dan a decir Para Tony ahí Para saludarlo Ajá Tony's Antojito Aquí venden Comida Boricua Ok Piña colada Ya tú sabes Ajá Tienes que venir aquí A Tony's Antojito Ya tú sabes Invítame una Marta Y nos encontramos aquí Y por último Aquí terminamos el tour Tienen las machinas Estas Aquí hay cuantas tiendas De Disney Ya tú sabes Ya tú sabes Pero Te voy a enseñar Mi tienda favorita Mira Esto es para niños chiquitos Esta sección aquí Tienen la montaña rusa Para niños chiquitos Los caballitos Todo para niños chiquitos Pero Si tienen el dulce Que a mí me gusta Me lo voy a comprar Porque Este es el único sitio Que lo tienen Así que si me tienes Me quieres poner contento Este es el dulce Que me tienes que comprar Vean si todavía lo tienen Ajá Mira Está haciendo caricatura Que tío No quiero poner la cara La cámara en la cara A nadie Aquí tienen que tener Ese dulce A ver si lo tienen Vienen aquí hace un mes Y lo tenían Si lo tienen Me voy a comprar dos Mira aquí todo Esta es la tienda La tienda de Old Town Pero Vamos a ver por acá A ver si está el dulce Que yo busco A ver si lo tienen Lo tienen Lo tienen Lo tienen No lo tienen De verdad ¿Cómo va a ser? Sí Míralos aquí Míralos aquí Los chocos Míralos aquí Mano Yo no los encuentro En ningún sitio Así que me voy a comprar dos Mira este Girasoles Estos son los chocos Que yo te decía Ok Me voy a comprar una Coca-Cola también Porque yo no tomo Coca-Cola ya Pero Bueno no voy a tomar Coca-Cola A ver si hay algo más saludable Que Coca-Cola aquí ¿Qué es esto aquí? Ajá Calipso Ok No No quiero nada de esto ¿No hay una Marta? Ah María Si hubiera Marta Aquí me la compro Una Marta No es Marta 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 No No tienen Marta Es que no quiero Coca-Cola Ya me quejó un piel vicio Y no quiero volver a tomarla Si hubiera Marta 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 No tienen Marta No No Marta No Ok Ajá No la tienen Bueno No No la tienen Voy a comprar el dulce este Bueno familia Espero que esto haya sido de ayuda Y de bendición para ti Soy Joe Rivera Y estoy aquí Para ayudarte Dios me los bendiga Gracias por ver el vuelo Gracias por ver el video